Con estas acciones mejoramos la calidad de vida que se encuentra aquí en este perímetro del centro histórico de más de 40 mil personas. También informamos que hoy concluye Casa Abierta, que es una estrategia que tuvo el objetivo de acercar a estos barrios a una serie de servicios y actividades del ayuntamiento.